El cuarzo blanco también es conocido como cuarzo hialino o transparente. Es una variedad del cuarzo que se presenta en distintas formaciones y también tipologías según su crecimiento, su formación e incluso su apariencia. Algunos de los tipos más conocidos del cuarzo podrían incluir al cuarzo lechoso, que tiene un aspecto blanquecino o lechoso y se debe a esta presencia de diminutas burbujas de aire o de líquido dentro de la piedra. Cuarzo con inclusiones. Estas piedras contienen pequeños fragmentos o inclusiones de otros minerales, incluso también de hierbas o hasta agua en su interior, lo que les da como una apariencia única. Cuarzo fantasma. Esta variedad muestra como una serie de fantasmas o siluetas cristalinas en su interior, que son en realidad un resultado de la interrupción y reanudación del crecimiento del cuarzo. Y cuarzos maestros, que son piedras muy especiales identificadas por sus formaciones únicas naturales, que se cree que tienen propiedades energéticas poderosas y se utiliza muchísimo en sanación y también en meditación avanzada. Hay muchas otras formas y tipologías de cuarzo blanco, pero estas son algunas de las que son más destacadas. Existen diversas variedades de cuarzo, como el amatista, el citrino, el cuarzo rosa, el ahumado, pero hoy nos centraremos en el cuarzo blanco o el cuarzo hialino. También puede conocerse como el cuarzo transparente. Desde tiempos antiguos, el cuarzo blanco ha sido visto como una gema mágica, una piedra que no solo cura, sino que también empodera y protege. Pero, ¿sabías que nosotros mismos somos seres cristalinos? Y sí, es cierto, tenemos cristales de silicio, que es el mismo mineral que forma el cuarzo, y lo tenemos en casi todas las partes de nuestro cuerpo, en la sangre, en el cerebro, la piel y mucho más. El cuarzo es abundante no solo en nuestra tierra, sino en todo el universo. Y aunque la ciencia todavía no ha explorado a fondo la profundidad de su papel en nuestro cuerpo, hay evidencias claras de la importancia que tiene el silicio. Experimentos muy duros en animales han mostrado que sin silicio se producen serias anormalidades en los seres vivos. Sin el silicio seríamos como un amasijo de materia. Nuestra conexión con el cuarzo va más allá. Al interactuar con él, entramos en una energía de cambio. Los antiguos creían que estos cristales nos ayudaban a sintonizar nuestros centros de energía o chakras. Y sabías que todos los cuarzos están interconectados. Esto significa que los cuarzos en nuestro cuerpo también están en sintonía con el mundo y con el universo. Tal vez no seamos conscientes de la importancia que tiene el silicio en nuestro organismo cuando entramos en contacto con los cuarzos. Y si piensas en ello, tiene sentido. Estos cuarzos, este silicio en nuestro cuerpo, nos mantiene saludables y nos permite sintonizar con esa conversación que existe entre estos minerales. Todos los cuarzos están comunicados entre sí, por lo tanto, también los que se encuentran en nuestro organismo y en el de todos los seres en esta tierra. Ya hemos aprendido que los cuarzos, entre otras funciones, son amplificadores de energía. Piensa por un momento qué significa eso dentro de tu cuerpo. Según cuentan las historias, los atlantes, los lemurianos y los pobladores del continente Mu utilizaban el cuarzo para materializar cosas, manifestar lo material desde lo inmaterial. Si te interesa la física cuántica, ya sabrás que las ondas pueden actuar también como partículas en ciertas condiciones. Puedes buscar el experimento de Davidson Germer si quieres ampliar más. Y esto nos lleva a una idea revolucionaria, que nuestros pensamientos pueden convertirse en realidad tangible. Y los cuarzos pueden ser la clave para desbloquear ese poder, ya que pueden actuar como amplificadores de energía. Con ellos podemos llevar a cabo esa famosa frase de creer es crear. Nuestros ancestros creían que esta piedra podía expulsar demonios y enfermedades y otorgaba fuerza y energía. Incluso, ¿alguna vez te has preguntado de qué están hechas esas famosas bolas de cristal para la adivinación? Pues sí, muchas de ellas son de cuarzo. Esta piedra nos ayuda a ver con claridad, mejora nuestra percepción y nos guía hacia un profundo entendimiento personal. Eleva nuestra conciencia, nos conecta con recuerdos profundos y gracias a su estructura trigonal nos ofrece soluciones simples a problemas complejos. Físicamente, el cuarzo blanco puede revitalizar algunas áreas que están insensibles o que están paralizadas en nuestro cuerpo. Y se dice que armoniza los hemisferios cerebrales, aporta energía y puede incluso aliviar dolores y fiebres. Personalmente, veo al cuarzo como un gran amplificador de la comunicación y también de la energía. Junto a ciertos aceites esenciales, potencia enormemente sus propiedades. Y como siempre digo, el cuarzo sube el volumen de nuestras experiencias. Ayuda a potenciar el valor de otras gemas o de otras piedras que estén a su lado y también purifica el lugar. En Ayurveda, la salud ya sabes que se mide en función del equilibrio de nuestros tres doshas, vata, pita o kafa. Y las gemas, como es el cuarzo blanco, tienen un papel en restaurar y en mantener ese equilibrio. El cuarzo blanco es conocido por su capacidad de equilibrar a los tres doshas, pero especialmente al dosha vata, calmando mucho la mente y promoviendo la claridad. En la práctica ayurvédica se sugiere meditar con cuarzo blanco para poder canalizar su energía purificadora y también ayuda a limpiar el aura y a fortalecer el chakra de la corona, sobre todo. El cuarzo blanco está compuesto mayoritariamente de silicio, como hemos dicho, y este es un elemento que es vital para nosotros y que curiosamente también juega un papel fundamental en la tecnología que usamos diariamente. El silicio es esencial en la fabricación de circuitos y de componentes electrónicos y aquí es donde se empieza a poner interesante. Este mineral también tiene propiedades que protegen contra el electromagnetismo. Al tener cuarzo blanco cerca de nuestros dispositivos, podemos beneficiarnos de su capacidad para neutralizar energías electromagnéticas y aporta un ambiente más armonioso a nuestro entorno. Eso sí, es una ayuda, pero si eres una persona electrohipersensible, vas a necesitar algo más que cuarzos. Al ser un amplificador de energía de las otras gemas, puede potenciar los efectos de estos otros cristales y de la propia energía del cuerpo también. En Ayurveda, su traslucidez y la capacidad para reflejar la luz que tiene el cuarzo se asocian con la claridad mental y la conciencia espiritual. Llevar cuarzo blanco en joyería o tenerlo en el espacio de meditación o de descanso, según Ayurveda, puede ayudar a proteger contra energías negativas y a promover la paz interior. Si estás constantemente rodeado de personas, ya sea por tu trabajo o porque tienes una vida social muy activa, el cuarzo blanco podría ser tu aliado. Ya sea que te dediques a terapias, medicinas o simplemente estés en constante contacto con personas, sabes lo fácil que es sentirte con esta sensación de drenaje o influenciado por las energías que te rodean. El intercambio de energía es constante y a veces necesitas una barrera que proteja tu esencia y que mantenga tu energía limpia y fortalecida. Aquí es donde entra el cuarzo. Llevar un collar de esferas de este mineral puede ser la respuesta y será mucho mejor si es cuarzo hialino, es decir, transparente. También puedes llevarlo en forma de pulsera, por ejemplo. No solo ayuda a mantener tu energía personal intacta, sino que también actúa como un amplificador positivo para quienes están a tu alrededor. Imagina ser un faro de energía positiva, limpiando y fortaleciendo no solo tu espacio, sino también beneficiando a quienes te rodean. Yo tengo un yapa mala de cuarzo que lo suelo llevar en mis consultorías o cuando sé que voy a necesitar un refuerzo, energía pura, positiva, fortalecida y tengo que dar las gracias a un amigo que considero como hermano porque él compartió conmigo esta información sobre lo fundamental que es llevar contigo un collar de estas características si te dedicas a trabajar con personas, sobre todo si la labor que haces es ayudarles. Un día le comenté a mi amigo que yo había vuelto de una sesión con una cliente y que llegué agotada a mi casa. Y él me comentó que su padre llevaba este tipo de collar. El padre de mi amigo era acupuntor y veía a una cantidad enorme de personas a lo largo del día y desde que me lo recomendó, pues lo hago siempre. Y desde ese día algo cambió. No solo sentí mi energía protegida, sino que me di cuenta de cómo este pequeño accesorio se convirtió en un escudo y amplificador de buenas vibraciones. Y sí, puede sonar místico, pero llevando este collar de cuarzo blanco sentí que no solo mantenía mi energía personal intacta, sino que también irradiaba positividad a quienes estaban a mi alrededor. Si quieres, llámalo magia, ciencia por descubrir o simplemente placebo, pero lo que sé a través de la evidencia es que sirve de ayuda. Y si mi experiencia puede resonar contigo, ¿por qué no probarlo? Y no olvides compartir tus experiencias en los comentarios. El mundo de la Ayurveda es profundo, es fascinante, y el cuarzo blanco es solo una pequeña muestra de cómo la naturaleza y el bienestar están intrínsecamente conectados. Te dejo una práctica que puedes realizar cada mañana con tu cuarzo. Recarga tu energía con el cuarzo blanco. El amanecer es un momento donde la naturaleza despierta y se renueva, y con el cuarzo blanco tú también puedes. Comienza tu día conectando con tu cuarzo blanco. Respira profundamente, siente el aire llenando tus pulmones, y al exhalar imagina cómo liberas las tensiones y preocupaciones. Ahora, al tener el cuarzo entre tus manos, imagina cómo su energía limpia y aclara. Se fusiona también con la tuya, limpiando y purificando. Visualiza cómo esta energía pura envuelve todo tu ser, protegiéndote y fortaleciéndote para el día que tienes por delante. Con este simple ritual matutino, te has conectado con las propiedades revitalizantes del cuarzo blanco, listo para enfrentar el día con claridad y propósito. Incorpora el cuarzo blanco en tu rutina y descubre ese poder de su energía. Es una práctica muy simple y no requiere de mucho tiempo, y además puede ayudarte en tu reconexión diaria. En la próxima clase hablaremos sobre la amatista en Ayurveda. Hari Om.